¡Hola! La premisa del campo de fuerza, y prácticamente esto es todo lo que vamos a ver, es decir, va a ser, supongo yo, bastante corto, porque la premisa de este campo de fuerza es que si el dumping, esta parte de acá, aquí en física, si el dumping está en 1, significa que este force field, las partículas, van a llegar al force field y se van a detener exactamente en el punto 0 del movimiento. ¡Ah! Ok, pero creo que se va a ver mucho mejor, o se va a entender mucho mejor, si activamos las partículas, ¿sí? Me voy a acercar un poquito solo para que vea, tengo un cubito que va a subir, vea, ¿sí? Ahí se detiene, ahí se detienen las partículas, ese es el punto 0 del péndulo. Ahora, ¿qué pasa si yo le quito el dumping? Y aquí, tal vez, es donde se va a entender. Este es el punto 0, cuando el péndulo está exactamente, digamos, totalmente vertical. Pero vea qué pasa si le quito el dumping, si lo pongo en 0. Voy a esperar a que llegue a 250. Vea eso. ¡Ah! Maravilloso. Vea el efecto efectivamente pendular, si es que existe esa palabra. El efecto de péndulo que tienen las partículas. Esto es un efecto precioso. Quiero decirle, este es uno de los efectos de los campos de fuerza que más me gustan. Bueno, para comenzar, porque se mira casi hipnotizante. Y en segundo lugar, porque como se dará cuenta, las posibilidades de uso de este campo de fuerza son enormes. Por supuesto que cuando yo subo, o muevo hacia un lado u otro, o hacia adelante o atrás, mi campo de fuerza, las partículas van a seguir, obviamente, a dicho campo de fuerza. Pero bueno, ahí está. Vea, ahí el péndulo empieza a moverse sin ton ni son. Sin embargo, cuando regreso el dumping a 1, las partículas quedan quietas en el movimiento, o más bien en la posición absolutamente vertical, digamos, del péndulo. De acuerdo. Es decir, lo importante entonces es, por supuesto, jugar con la parte del dumping. Vea. Ahí le pongo un dumping de 4.9. Digamos que se lo pongo de 2 solo para que tengamos más oportunidad. Y observe. Sin embargo, sin embargo, ojo, nunca llegan a juntarse y nunca se cruzan. Como cuando yo le pongo .5 de dumping. Vea. Ahí va. Ah, sí hay un cruce. Más cercano porque hay un .5. Si hubiese un 0. Ahí es donde se aloca la cuestión. De acuerdo. Le dejo la inquietud de qué haría usted con este force field, para qué lo utilizaría. Y nos vamos a quedar aquí porque obviamente, como yo le decía, pues no hay mucho más que decir con respecto de este campo de fuerza. Espero le guste. Espero decirle que el efecto le guste tanto como a mí. Le repito, es uno de mis favoritos, si no mi favorito en cuanto a los campos de fuerza se refiere. Si es la primera vez que usted viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida. Quédese. Suscríbase. Es totalmente gratis. Y a mí me encanta hacer este tipo de videos que tengan que ver con software libre, como se dará cuenta. Así que, pues, más de algo le va a gustar. Más de algo, ojalá, le va a servir. También, si se quiere convertir en mi benefactor, pues no tiene más que irse a mi cuenta de Patreon. Yo le voy a agradecer infinitamente que se convierta en mi benefactor, créamelo. Al igual que, si me quiere seguir en las redes sociales, pues, direcciones aquí abajito en la descripción del video, junto con la de Patreon. Y junto con el link de compra a mi libro Cuentos desde el Desempleo. Nada que ver con Blender, por supuesto. Es ficción pura y dura. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre.